...de la Argentina, la Fuerza Joven... Cristian, ¿tiene onda esto? ¡Favor! ¡Cumbia! Y todo el poder, y todo el poder De la Fuerza Joven Estoy cansado de sufrir Te juro ya no vuelves más Voy mentirosa Mi amor no te la veré Juro que ya te olvidé No te volveré a ver Siempre te amé Y mi cariño te brindé Mentirosa Te juro ya no vuelves más Tampoco ya te quiero más Por mentirosa ¡Venga! ¿Me gustas? ¡Cuidado! Por mentirosa te quiero más Te juro que no vas a volver Por mentirosa no te quiero más Y no te perdonaré Por mentirosa no te quiero más Te juro que no vas a volver Por mentirosa no te quiero más No te voy a perdonar Por mentirosa no te quiero más Corre Neuquén Comodoro Río Cachegos Y todo el sur Baila Ferrucí Para que gocen San Juan San Luis Mendoza Y Cachamarca ¡Cumbia! Es el cansado de sufrir Te juro ya no vuelves más Por mentirosa Mi amor no te daré Lo que ya te olvidé Yo te volveré a ver Siempre te amé Mi cariño te brindé Mentirosa Te juro que no vuelves más Por mentirosa ¡Fresca! ¡Mentirosa! ¡Mente el caracol! Por mentirosa Te quiero más Te juro que no vas a volver Por mentirosa Te quiero más A ti no te perdonaré Por mentirosa Te quiero más Te juro que no vas a volver Por mentirosa Te quiero más No te voy a perdonar ¡Nunca! Y el poder en sus manos De Nicolás Perrulli ¡Nunca! 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 Gracias por ver el video.